Hola amigos, hoy les traigo una crepupasta muy original sobre un cartucho maldito, nunca se ha hecho esto antes pero bueno empecemos con este cáncer. Me la estaba jaleando con vídeos de tu mamá en tanga jaja saludos, hasta que del cielo me cayó un cartucho de pokémon amatista y perla 100% real, lo malo fue que me cayó en la pichula y en plena avenida leí que el cartucho decía que no metiera el juego en una gameboy, no lo hice porque no tengo gameboy xd, pasaron los días y recordé que tenía una gameboy metida en el culo, la saqué y le metí el juego porque la idea era que el crepipasta siguiera o no había historia que contar, el juego empezó normal y toda la mierda, me elegí al Bulbasur para hacerla de mame, me fui a la casa del profesor Oak, me violó y todo siguió normal en la historia, no había nada raro hasta que en el bosque se llenó de pendejos cazando bichos, no tenía en mi equipo Bulbasur nivel 9, y una Tata nivel 5, lo raro fue cuando me encontré un Pikachu en ese bosque ya que decía, te has encontrado un Pikachu salvaje, hasta ahí normal pero cuando empezó la pelea decía, el Pikachu se está clavando tremenda paja, no me confundí pero me valió verga, le dije a mi Bulbasur que usar latigo cepa con el Pikachu, el juego decía, el Pikachu está muy caliente gracias a los latigazos, este Pikachu gay, fue lo primero que dije cuando leí, ese como me entró curiosidad, lo capturé, el juego me dijo, el Pikachu se vino en la pokeball y la dañó, así que tendrás que caminar con él, intenté poner ese ratón de mierda en la PC pero no se podía, me tocó seguir con él, cuando llegué al gimnasio del Brook, le di tremenda putiza con el Bulbasur, luego el juego dijo, tu Pikachu la arrancó la pichula Brook, ahí sospeché un poco del juego pero no me importó, llegué al gimnasio de la Misty y al dar de senda putiza con el Bulbasur el juego dijo, tu Pikachu le ha arrancado la pichula Misty, ahí me asusté, mis ojos se pusieron blancos, no se como lo supe si no los pude ver pero pasó, luego por alguna razón me arranqué la verga en la vida real, miré el juego y salía un spray muy realista del Pikachu violándose a rojo, me fui al baño y empecé a cagar, mientras cagaba seguí jugando porque soy detrasado, pasaron 20 minutos y el Pikachu se seguía violando el ojo, cuando me estaba bañando las manos el Pikachu terminó de violarlo, estaba muerto y sangrando por el recto, luego salió a otro spray ten seje y del Pakuchú ese, me dijo, el próximo serás tú. No sabía que hacer así calenté mi PC por la ventana pero luego, recordé que lo estaba jugando en una Game Boy así que la tiré también por la ventana, pero luego cayó un Pikachu del cielo, me hizo un anal muy realista, pasaron las horas y me quedé llorando en el piso por dos semanas, después de eso descubrí que estaba en coma y no tenía mi verga, me dolía mucho dano y empecé a gritar, llegaron mis papás y me castigaron, después de eso volví a despertar en un sofá con mi tío. Me seguía doliendo dano y ya sabía por qué, volví a despertar y descubrí que estaba en la concha de tu puta madre, guaea jquca, te cuento esto desde la cárcel 3 días antes de mi ejecución, espero que alguien sepa la verdad sobre lo que les he dicho, y denuncien la corrupción sobre la compra de votos en temporada de elecciones presidenciales, los amo y espero que se queme la casa de mi vecino. Adiós.